No, 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 tranquilos, este no es el mío, no es el mío Como ya podíais imaginar, evidentemente no es el mío Es el de un chaval que se lo abrí y, pues, increíble Pero, el mío a lo mejor, stop, quién sabe El caso está en que ayer me calenté y digo Quiero y me apetece hacerme unos cuantos player picks Y digo, aprovechando esos player picks Me puedo hacer un icono Prime Que, bueno, pues igual me da una alegría No olvides suscribirte y darle al botón de like Importante en estos casos Pero antes de empezar con esta tremenda calidad Dame un segundo porque yo sé que mucha gente que está aquí Sois unos enfermos de FIFA Vale, pues ahora mismo tenéis la opción de ir a la Ecopa Para representar a la selección española Como muy fácil Están ya abiertas las inscripciones de Last Chance Que es una competición que se hace 2 vs 2 Por la cual los ganadores van a la Ecopa Para disputarse una plaza en la selección Se reparten dos plazas para dos parejas Y el único requisito simplemente es, pues, tener play 5 Estar verificado y ser mayor de 16 Eh, tengo 12 años, tío Pues lo siento, no puedo Tenéis el enlace para que os apuntéis en la descripción Así que, dadle caña Que yo creo que es una muy buena oportunidad Si le dais caña al FIFA y tal Mola mucho Bueno, el primero es Muslera No está mal Abre ¡Bueno! ¿Qué me renta más? ¿Iv de 86 o Pogba? Antes de meterme a ese play ¿Qué me renta más? Eh... Iv Bueno, pues el Iv En serio no me va a salir ni un... Yo qué sé Ni un... Un bezo, ni nada Tú, que no me va a salir ni un Fud Verde ahí, eh No es coña, tú 33 de Cristo Es este, ¿no? Creo que es este Bueno, grande Cristo Grande Cristo Claro, Müller o Vela No sé Igual Müller aquí, ¿no? Es que encima Vela ya tengo... Creo que tengo dos Chillo Grito Jódeme menos Padréame más ¿Qué hago yo con mi cuenta, tíos? ¿Qué debería yo hacer con esta cuenta, amigos? ¿Me lo explicáis o me lo decís o en plan... Ah, hace esto Y lo hago, eh Chicos, huelga de hablar hasta caminante ¡Huelga de hablar hasta caminante! ¡Huelga de hablar hasta caminante! ¿Qué? ¡Huelga de hablar hasta caminante! ¡Huelga de hablar hasta caminante! picks. Me hago insisto, ¿eh? Me hago 50 picks. 50 Para farmearme medias, para hacerme alónico, no digo, vale, extraigo calidad hoy, ya está. Bueno, hago un parón aquí para que veáis la vergüenza padre que me hace pasar este juego. Tío, no puede ser que me haga 50 picks. Bronco, que no te digo que me des un Cristiano Fudverde, pero dame un Fudverde, dame Caminantes, dame Lewandowski's, Neuer, dame cosas, aunque sea para tener medias. Es que no me dan nada. Pero que están así en la oficina riéndose de mí, así. Mira, le ha salido Muller. ¿No te va a salir? Nada más, amigo. Por favor, que me deje 200.000 monedas, ¿eh? 200.000 monedas, tronco. Pero bueno, así me hice el icono Prime, así que vamos a ver el resultado de ese icono Prime. Se viene no reacción padre. Salga lo que salga, silencio. 125.000. 125.000. Bueno. ¿Ves si te he dicho yo que mejor que el icono te hubieras abierto los 6 sobre de 100.000? Por lo menos. Lo mío de verdad es de un nivel increíble. Chavales, yo en serio, yo no sé qué hacer ya. Yo quiero traer calidad, quiero traer cosas, pero es que me obligan a no traerla, porque me gasto mi moneda, me gasto mis medias y no recibo recompensa. A ver, seguramente el siguiente sea el icono Player Pig, Medio o Prime. Yo creo que va a ser lo que van a poner, porque el año pasado ya lo pusieron a estas alturas. Y no sé, intuyo que ahí a lo mejor me sale un... No, pero ya en serio, me da muchísima rabia, tíos. Me da mucha rabia porque, joder, llevo 20 iconos a lo mejor este año y usables son dos. Literal sin exagerar. Los que visteis el vídeo de ayer, lo tendréis por aquí arriba. Visteis que jugamos con Luis Suárez y una prendilla un tanto especial. Bueno, pues este fin de semana también va a jugar Luis Suárez. Ya lo voy adelantando. El equipo todavía no está hecho, así que si queréis verme hacer el equipo, tenéis abajo el enlace donde hago los directos todos los días. Así que síganme por ahí también. Y diréis, bueno, ¿pero por qué me estás contando tu vida, tronco, cuando has abierto un sobre de icono Prime? Buena pregunta. Pues porque el segundo integrante va a ser Frank Lampard de este equipo. O sea, os voy a dar dos pistas de lo que vamos a llevar esta semana. Suárez por un lado, que, bueno, me ha gustado bastante, la verdad. Lo que he probado, cuatro partidos, dos goles, asistencias. O sea, también la verdad que el tío ahí rodeado de cojos, ¿no? En el vídeo de ayer. Y luego Lampard. Un Lampard que, la verdad, que las stats mirándolo fríamente. A ver, tampoco son las peores stats del mundo, pero es que tiene 74 de ritmo en marzo. O sea, estoy grabando esto al 9 de marzo y este tío tiene 74 de ritmo y no se pone ni colorado. O sea, me da vergüenza, la verdad, este ser humano 3 de skills. Y bueno, yo qué sé. Pa' tirar igual está bien. Así que nada, mañana os traeré el equipo completo. No sé qué vamos a hacer. Seguramente vuelva a Viera. Seguramente no sé si volverá Best, pero estos dos tíos van a ser seguro. Así que nada más, amigos y amigas. Hoy se juega la eliminatura del Madrid contra el PSG. Yo creo que va a pasar el Madrid, aunque ahora esto se va a quedar grabado y cuando meta 4 el PSG diréis, jajaja, tío, jajaja. Ponerme en comentarios con quién vais. ¿Quién creéis que va a pasar? Real Madrid, PSG, Kylian Mbappé. ¿Vais a aplaudir a Mbappé los que vayáis al Bernabéu? No aplaudéis a Mbappé, no sé, es carnalga. Nada más, amigos. Gracias siempre por estar ahí. Recordad, darle like y suscribíos, que esto es algo muy importante porque, claro, si yo hago un vídeo y no le dais a like ni os suscribís, pues yo que sé, me siento como diciendo, joder, tío, a la peña no le mola, ladrón. Encima, ahora que es una época difícil en FIFA, ¿no? Porque entre los platzas, el evento de Fútbol Verde que no está sacando SBCs ni está sacando nada, pues la verdad que está el juego un poquito, lo han dejado ahí un poquito y todo. Venga, búscate la vida. Nos vemos en próximos vídeos. Os quiero mucho. Chao, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao.